¡Mira a todos los botones! Chiquillos, por favor, desdenme mucha suerte. ¡Cucarachas, no! ¡Cucarachas, no! ¡Cucarachas, no! Me han atrapado en el inflame de payasos con más de 100 botones misteriosos y tengo que encontrar el botón que me dejará escapar de aquí y poderme liberar de los payasos y poder recuperar a Daniela. Y tengo que entrar en su juego sola para podernos liberar por fin de ellos y se vayan de nuestra casa, pero no se lleven a mi pequeña, por favor. ¡Cucarachas, no! ¡Estás sola! ¡Estás conmigo! ¡Estás conmigo! ¡Ya tengo un bigote! ¡No, déjame! ¡Déjame! ¡Estás lista para los que vienen! ¡No, no estoy lista, por favor! Yo los conozco a ustedes y son muy malvados. ¡Me van a hacer la vida imposible para que no encuentre el botón que nos libere! ¡Nadie discutí va a ser fácil! ¡Mira todos los detalles! ¡No! ¡Chiquillos! Por favor, desdenme mucha suerte. ¡Ahora te voy a decir las reglas! ¿Estás lista? Esta caja de botones No es como todas las demás De que van a salir varias cosas No solo cosas asquerosas También van a salir hermanos payasos míos Que quieren venganza contra ustedes No, 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 por favor, no No, por favor, eso no Por favor, no ¿Y los programas a ver? No, 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 por favor, no, no No, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer Jugar en su juego de 100 botones misteriosos Pero esto no se va a quedar así Si este video llega a 100 mil likes Y 10 mil personas que están viendo detrás de esa pantalla este video Se suscriben en este momento Yo me voy a vengar con todos ustedes y tus hermanos payasos Y los voy a meter en una cárcel de botones misteriosos Los voy a dejar encerrados por 24 horas Sí, sí lo van a hacer porque yo sé que cuento con mis chicos Claro que no, míralos Nada más están viendo cómo vas a sufrir No van a hacer nada No le va a dar like Y menos se va a suscribir Por favor, chiquillos, por favor Suscríbanse Suscríbanse y píquenle al botón de like Para que lleguemos a la meta Por favor, nos tenemos que vengar Nos tenemos que vengar por todo lo que nos han hecho No quiero Chiquillos, me dieron un tiempo límite para poder encontrar el botón que me deje escapar de aquí Si no, esto nunca acabará Pero antes de eso voy a mandar rápido los saluditos a las personitas que ya hicieron la dinámica del canal ¿Cuál es la dinámica del canal? Que ya están suscritos con la campanita de notificaciones activa Que le dieron like al video Que tomaron una captura de pantalla de que ya hacen esos sencillos pasos Y que fueron a dejármela por mensaje a mi Instagram Que es este que les estoy dejando por acá Y no se les olvide seguirme por allá Y darle like a mis últimas tres fotitos Y así vas a poderte ganar un saludito en alguno de mis próximos videos Yo te lo aseguro Allá te espero, chiquillo El primer saludito va para la hermosa Jenny El segundo saludito va para la bella María El tercer saludito va para la bella Yulissa Sauceda Y el cuarto y último saludito va para el chiquillo Osvaldo Y ya sabes que es lo que tú tienes que hacer Si quieres recibir un saludito en alguno de mis próximos videos Y aparecer aquí en pantalla Allá te espero Chiquillos, son más de 100 botones misteriosos los que los payasos diabólicos pusieron Vean, están llenos Y te recuerdo una cosa Solamente tienes dos minutos para encontrar el botón que te dejará salir de aquí Si no lo haces Te quedarás aquí para siempre Y nosotros entraremos a la casa E iré por Danielita No, 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 no Por favor, por ella no Por ella no No, no, no Está bien, está bien No sé si lo lograré en 10 minutos Solo uno para salir Por tu tiempo No Chiquillos, voy por el primer botón Estoy segura que este inflable de payasos está maldito Y que lo pusieron muy difícil Lo estoy segura, segura de ello Voy a empezar con el botón de mi color favorito Porque me puede dar suerte Este, este que tengo aquí pegado Voy a iniciar Polvo naranja ¿Qué? ¡Me panizaron nada más! Maldito payaso Chiquillos, por favor Tengo que tocar uno de aquel lado Tengo que probar suerte De ti, Marín, de doping, güey, con caramba, cara, títer, fue yo, no fui, hijo, tete Pégale, pégale, que llamerito fue Este naranja, chiquillos, me dará suerte Pelotas de colores ¡Otra vez tú, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Esto va a terminar muy mal para mí, de verdad No sé si voy a poder aguantar aquí adentro Hay mucho sol, me estoy deshidratando Me estoy cansando Chiquillos, voy por el siguiente botón Un verde, algo me dice que... Tengo que probar botones verdes, rojos y azules Porque el inflable de payasos es... ¡Algo me dice que es verde! Es el color de su inflable de ustedes Verde, rojo ¿Conocen el color? ¿Conocen nuestro color? Pero a lo mejor ustedes lo pusieron ese botón Porque ustedes son tontos Y no piensan ¡No, no es lo que está encerrado! ¡No sé qué! ¡Tic-toc! ¡Tic-toc! ¡Se te acaba el tiempo! Voy por el siguiente botón, chiquillos ¡Voy por el siguiente botón, chiquillos! ¡Voy por el siguiente botón, chiquillos! Vamos por un verde Por un verde de este lado De este lado, de este lado, de esta sección Este, este, chiquillos, este verde Tierra de Panteón ¡No! 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 Me aventaron tierra, tierra de panteón, pero trae muchas luprices. No he tocado botón azul y el inflable también tiene colores azules. Voy a tocar este que está aquí en la esquina, aquí arriba. Está muy alto, pero voy a hacerlo. Una, dos, tres. Nachos. ¿Qué es esto? Son nachos. Son nachos, pero no confío en comérmelos. Porque son nachos de payasos diabólicos. Entonces no voy a probar nada de lo que ellos me den. No, no lo voy a hacer. Voy a ir por el siguiente botón. Este, este de acá arriba no lo he tocado. Voy a tocar uno de los de arriba. Una, dos, tres. ¿Gomitas de payasos? Duele, duele, duele. Ay, son gomitas. Pero no. Chiquillos, no puedo hacerlo. Por más que se me antojen y muera de hambre, porque llevo mucho tiempo aquí adentro. Seguramente todas estas gomas de serpiente. Uno naranja. Vámonos por uno naranja. Pero lo voy a tocar con mi cabeza. De fin, marín. De doping, güey. Tu cara más cara a ti te le fue. Yo no fui. Fue, tete. Pégale, pégale. Que llamerito fue. Este, este, este. Con la pelota naranja. Refresco de naranja. No, 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 está muy frío. Está al lado. Esperen ya. No, por favor. Cada vez están peores. Peores los castigos que me tocan aquí dentro de los inflables de payasos. Te quedan cinco minutos, ¿eh? Y todos no se encuentran nada. Y hasta vas como asco. Aguátala. Toma. ¡Asco! ¡Asco! Chiquillos, los payasos me acaban de hacer trampa. Hicieron trampa. Algunos botones están desapareciendo de la nada, vean. Aquí había un botón. Pero, ¿qué pasa? Es uno de esos botones ese de los que me iba a dejar escapar. Piensa, Carla. Piensa, 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 piensa. Voy a tocar el siguiente botón con mi pie para que me dé mucha suerte. Voy a ir por uno verde, porque el inflable donde estoy es verde. Ese de aquí arriba. ¿Bombones? ¿Qué? ¡Bombones! Quería que me comiera un bombón. Me estuvo como a... Por fin, te necesito limpiar. Algo me dice que el botón está en esta sección, porque es la más alejada de todo su inflable. Voy a tocar ahora un azul, porque también el inflable de esta área es azul. Voy a tocar un azul con mi cabeza. Polvo azul. No, 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 por favor, no, otra vez, no. ¡No! ¡No! Los odio, los odio. Son unos malditos. Los odio. Voy a tocar el siguiente botón. Voy a irme por uno naranja ahora, de esta sección. Uno naranja. Este, el de hasta allá arriba, el de hasta allá arriba. No he tocado ese de hasta allá arriba, por algo está muy alto. Tres. Cucarachas vivas. No, 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 ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No veo. ¡No! Cucarachas, no. Cucarachas, no. ¡Cucarachas, no! Me metió una cucaracha en la boca. Y yo le tengo fobia a las cucarachas. Me tengo que moverte aquí, me tengo que moverte aquí. Vean, de este lado no he tocado ni un botón y escondieron botones también aquí. No los había visto. Voy a tocar este verde primero. Líquido negro de payasos. Ay, no sé qué. ¡Está helada! ¡Está helada! ¡Me estoy congelando! ¿Qué fue eso? ¡Ay, no! De este lado, de esta columna voy a tocar. Este azul, este azul está limpio, no lo he tocado. ¿Listos? Una, dos, tres. Polvo rosa. ¡Ay, no! Ahora me parizaron de rosa y nada más no encuentro el botón, chiquillos. ¡Ya me desesperé! En esta área ellos pusieron más botones y es donde menos están desapareciendo. Entonces, voy a tocar uno de aquí arriba. De aquí, de aquí. Este naranja que está muy pegado, inflable. Este no lo he tocado. Y sos. Una, dos, tres. ¿Balomitas de maíz? ¿Qué? ¡Es que no! Por favor, dame más tiempo. ¡Dame más tiempo! Chiquillos, voy por un botón azul. No he tocado ahorita azules. Han sido morados, verdes, naranjas. Me falta tocar el azul. Me falta tocar el azul. Este de acá arriba está limpio, está limpio. Voy a tocar este. ¿Listos? Una, dos, tres. ¿En la tina de payaso? ¡Venga, me escaparon! ¡Tiene hielo! ¡Tiene hielo! ¡Esperenlo! ¡Ya tiene hielo! ¡Se me metió un hielo! ¡Se me metió un hielo! ¡Ya! ¡Ya no, no! ¡Esto ya está siendo demasiado, chiquillos! Voy a tocar este verde. Este de aquí. Este lado están limpios todos los botones y aún no lo he intentado. Voy por este verde. ¿Listos? Una, dos, tres. ¿Galletas de payasos? ¡Ay, me golpearon! ¡Ay, me golpearon! ¡Cardo! ¡Te tienes que comer todas las galletas! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Come! 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 ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! 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 Este verde, este verde está limpio Voy a tocar este verde Una, dos, tres Coca-Cola Ya no estoy apretando el botón Ya no Me vine hasta esta sección Porque es donde menos hay botones Y por algo esos payasos malditos Pusieron de este lado menos botones Voy a probar con uno de los que están aquí arriba Este, este morado no lo he tocado Este morado, ¿listos? Polvo verde No, ya, ya, por favor Por favor, por favor Por favor, no, no, por favor, ya Ya, ya, ya Voy por el siguiente botón con este bombón Pero me voy de este lado donde cayeron las balonitas Y donde está toda la tierra de Panteón Algo me dice que aquí, que aquí puede estar el botón de salida ¿Listos? Chocolate Sí No, 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 no Carla, recuerda que te queda un minuto Fuera de eso Nos quedaremos con Danielita No, 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 por favor, por favor No encuentro el botón todavía No encuentro todavía el botón Y solo me están llenando de cosas Para que ya ni siquiera vea Chiquillos, ¿qué voy a hacer? Solo me queda un minuto Necesito ir corriendo a apretar el siguiente botón ¿De aquel lado? Vamos, vamos, vamos Voy a tocar Voy a tocar, voy a tocar, voy a tocar, voy a tocar Arañas vivas No, 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 no Están vivas, están vivas Ya ven todas las vivas Me acaban de decir que me quedan 30 segundos Tengo que picar el siguiente botón ya Voy por este verde de aquí arriba ¿Listos? Cereales de colores Cereales ¡Pero no, no puedo comerlo! Estos cereales traían algo Me huelen a algo extraño, muy extraño, muy extraño No puedo comerme ninguno de estos cereales Tengo que ir corriendo al siguiente extremo para tocar el botón ¡Vamos, chiquillos, corren! Estoy muy cansada, estoy agotada, ya no puedo ¡Pero tengo que probar! ¡Me quedan 10 segundos! ¡Me quedan 10 segundos, chiquillos! Y me dijo que el reloj va corriendo Tengo que apretar el siguiente botón ¡Este azul! ¡Este azul de acá abajo! ¿Listos? ¡Tres! Líquido de payasos ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Esto no es lo que es! ¡Tenemos que correr! ¡Cinco segundos, chiquillos! Y no encuentro el botón ¡Pero es este! ¡Es este! ¡Por favor, hay que hacerlo juntos! No sé por qué algo me dice que es este ¿Listos? ¡Una! ¡Por favor, que sea! ¡Dos! ¡Tres! ¿Qué? ¿Hacia dónde? ¡Se abre una puerta, chiquillos! ¡Se abre una puerta! ¡Ya tengo que escapar! ¡Ay!